muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fear Emblem Warrior Street Hopps, continuamos vamos a continuar con esos seis tareas y cinco entrenamientos, vamos a cocinar algo que nos va a ayudar en las siguientes misiones y muchas veces no lo hago, quizás es la parte que menos desarrollada tengo, a ver, para respeccionar poco ya no iniciar la batalla, la barra se desperta, se llena rápido, la barra de especias se llena rápido me interesa la barra de especias se llena rápido, vamos a hacer la crema y vamos a seleccionar pues compañeros que bueno les guste algo la cocina, como ni se tea y mire Yuri también y que les ayude un poquito a subir la relación entre entre nosotros, comunicarnos, aunque de momento me están mirando, un poco hacen, pero bueno perfecto a comer nueva conversación de apoyo, vamos a completar primero las tareas, luego hacemos las conversaciones de apoyo, como hicimos en el capítulo anterior, bueno porque si no va a ser un poco ofrecer ayuda claro pero eso no van a poder hablar ahora, vale, mantener el equipo Yuri, si a Mir le gusta y vamos con lo que los tengo abajo, vale, con Huber a ver, los que están en verde no me interesan, no sé que no tenga otra cosa que hacer pero los que están en verde ya no va a bajar la dedicación, la relación vamos con lo que tienen 4 y lorenz lorenz me parece mentira que con lorenz tenga la anel a Nos quedan tres Mónica Yuri, sí, podemos Vamos con Yuri Dale La puedes cocinar y hacer lo otro también Vamos a ver, Manuela Aquí hay alguno que puedo pescar Menardeta no Linhard Lisetea Lo máximo posible de nivela Linhard, le quedarán dos tareas más Puedo mucho Último punto Vale, Menardeta nada Petra tampoco, Constance sí Venga, con Geriza Geriza porque Manuela no le gusta Esa actividad Muy bien Vale, tenemos conversaciones de apoyo Vamos con las conversaciones de apoyo Después nos entrenamos un poquito a nuestros compañeros Tenemos 113.000 monedas Vamos a subir algo de nivel a Adelgar, Caspar y Ferdinand Perdí el perdón por leer la carta Perdí el perdón por leer la carta La Lil common Agregada, el señor Esa actividad No, vosotros Muy bien Busca Cuando Me A Que os aniversé Vale Los entrenamientos Es verdad No me ha ido Como de prácticas Subir de nivel Edelgar 4.000 Vale Y a 50 10.000 Bueno De hecho está bien En un momento Vale Perdida Nos quedamos por encima De los 100.000 Si viene de nivel De los 3 Kaspar ¿Entrenamos algo? Venga Gastamos uno De entrenamiento ¿Puedo poner otra unidad? Pero Parece que no tengo más unidad De ello No sé ni cuántos somos No sé ni cuántos somos No, la verdad Hey Mónica Y Yuri Y Constance Tampoco Pues Linhar Está a tope Así que Linhar Se pira Que descanse Mientras Constance Ignat Tampoco está Manuela A la calle Ya chavales Entrenad Pasar a fuego ya Voy a ver Consecutivo Kaspar A tope Vale, nos dejamos uno Nueva conversación de apoyo Joder Tan falanchines Sorry Kaspar Y Dorotea Masjabi Y Dorotea Me ¿Por qué me ¿Por qué? Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Me Te ¿Por qué? ¿Por qué? Te Tampoco Se ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver el mapa aquí está el gremory como mis compis caspar va bien de vida el garba bien de vida y ferdinand está aquí al norte está libre ya tengo la base me quiere morir no le queda nada para que el gremory ha muerto vamos No sé por qué les cuesta tanto ¿Mate con la base? ¿Qué pasa, tío? ¿Matas a esta o qué? Te hagas par, tío. Últimamente... Joder, tío, por fin. ¿Qué te ha costado? Vete a por este. Sí, pan comida, tío. Sí, sí. Vale, guerrero ha muerto por los primeros de car también. Vale, es de llegar también a compañías a Kaspar y te cargas a este, tío. Perrián al suyo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes ir a la vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Kremorita vía lo tengo por ahí Puede ser que tenga Kremorita vía por ahí Ay, son míos estos, tío Joder Venga, quédate la visión, no lo había pillado, ¿eh? No, 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 no Ya estabas, ¿eh? Lo voy a buscar, ¿eh? Está más jodido por tiempo la misión Ya salía bien más todavía Está disipado Un principal Bueno, no ha acabado, ¿eh? Vale Odese Serpiente de las tinieblas Qué mal especial No, 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 no Video sin tu greater Yo no, 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 no Tiene que ver Y ahora No, 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 no No, no, no No, no No falta de expectación, ¿para qué? ahora sí en los DS ya ha durado menos en Gremory, ¿no? la mision esa se nos ha quedado ahí un poco atragantada no hemos conseguido la S no me da la sensación que no oh, sí, 5.56 adelante no me da la sensación fija 2 sonidas para subir su grado de apoyo captura a los ladrones vamos allá derrota al portador y a otros enemigos 4 minutos 400 derrota al portador, que será esto, ¿no? vale vale Kaspar, te ocupas de la derecha pasa por este perdinante, te ocupas de la izquierda te ocupas de este Kaspar, ahí Edelgar, en el centro voy a por esto yo voy a por el portador hay nuevos ojo hay más portadores vale el camino que coja Kaspar se lo carga y lo voy yo ahora no sé qué camino coger por eso me hace un poco el rollo ya tengo perdinante 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 ya sabes mira, ya puedes ir a lo que está base te ocupas que que y La Gremory y victoria Este Ya, equivocado Ahí, este Un poco que pega, ¿eh? Ya está ¡Victoria! 2.15, ¿eh? Reglas a batidos ¡Ah! Debo ser deprisa Vale Está hecho Vale, si hacemos este Sacaremos esto de aquí Derrota a Spachin y a otros enemigos Si os dais cuenta Hacemos más ahora El tema Vamos Dos o tres trozos de mapa Y después volvemos al campamento A la base Vale, si no vuelve a la base todo el rato Es un poco engorroso 7 minutos, 500 enemigos Es ilusional, juegas hace eterno Vale Ferdinand al norte mismo, ¿no? Vamos a hacernos con la fortaleza esa Kaspar Se hace la fortaleza con este Y Edelgar Yo voy por el norte Me limpio el camino Todos son aliados Así que Lleguen los jefes ¿Cuál es? Vuelvemos al Rato ¡Ah! Me cae ahora Qué destrozo Vale Cositas que nos dan Investigar la fortaleza en busca del aliado desaparecido dentro del límite de tiempo Dos minutos Este caballero oscuro no me gusta Fortalezas, solo me queda esa fortaleza de abajo Vale, sale verde porque son las fortalezas Hombre, el aliado no creo que esté en mi fortaleza, ¿no? Hago una ronda desde aquí, desde el norte y abajo Déjame acabar con esto Vale, va para abajo Hay una ejecutora Venga, a ver Vale, va para abajo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Oh Vale, va para abajo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, hostia, eh, dale Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia 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 Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia Este se ha liado No, caballero oscuro Está mal, ¿eh? Endergar está mal, ¿eh? No había visto la vida Se ha aguantado Perdinand ya está ahí Tengo una despejidad Ahí vamos a los minions Hay mucha gente ahí, tío No se entiende nada ¡Ojo! Ojo, que estaba andando ya Ya está Pero... Voy a tener cuidadito ya, ¿eh? Yo he visto dos misiones Que me hacía un pupita Y volvemos otra porción del mapa Dos regiones, diría 150.000 monedas Bueno, voy a subir a nivel de 50 Estos, pero rápido Yo puedo avanzar al siguiente Yo puedo ir a las fuentes de Arceus Es decir, puedo pasarme La sección de mapa Claro, se han dado nada por cosas Café, café, café Pero, como sabéis Nunca avanzamos Sin completar Todos los territorios Del mapa Bueno, vamos al fuerte Sin Estaciones, especies de suministros Vamos a ir Lo tenemos al lado Un poco Mira, Ana estaba delante Nuestro Un recadojo de suministros Vale No podemos mejorar esto Vale No, me he equivocado Vamos a entrenar No, me he equivocado Vamos a avanzar el equipo B, el equipo B es Benardetta, Petra, Yuri y Samir, tope 6000 ¿Vale? Vale, vamos a armas, al tienda de Ana. Bueno, aquí, está de al lado. Se ha avanzado, fruta de la vida. Estas cosas que no las uso, eh. Mira el refinado, esto lo tenía que comprar. Esto me confundo, tío. Estas son cosas que te las pone ella cada vez que viene y si no las compras las vas a perder. Y esto para mejorar las armas y demás. Tengo 73 también, no estoy haciendo mucho, eh. Os dije, vamos a ver el jefa de gremio. Licenciar, despide un batallón, contratar. ¿Cómo se mejoran los batallones? Es que tengo batallones de nivel D, eh. ¿Se pueden despedir? Licenciar. Pero los 100 eso me cuesta. No entiendo muy bien esto. Vamos a contratar a de rango A, ¿no? Doctora un nivel más de ventaja contra enemigos equipados con grimorios. Reduce el daño y implica a un 60%. ¿Vale? Vale Tengo los mercenarios de Brigitte Como Vale, aquí está Anillo de fuerza o no Anillo que aumenta el ejército de la fuerza Creo que tengo alguna cosa mejor Anillo que proporciona Los golpes críticos Fuerza más 5 A ver si cambia Mercenarios de Brigitte A nivel A Ahí veréis algo que dices Tío, este tío no lo ha cambiado Esta asesina ¿Veis? Ella tiene Valguartes De Gemona Tropa reunida por Edelgar Y compuesta por la élite De las unidades sacagrazadas del Imperio Esto solo tendría que cambiar ellos directamente, ¿no? Esto solo tendría que cambiar ellos directamente, ¿no? Este me da igual Velocidad A ver qué podemos darle Reforzar crítico Toma Lanceros del Imperio Pegasus No tiene batallón en el Caspar O sea, tiene los acheros de águila negra Escudo de hierro Escudo de hierro De hecho de Esta La fuerza La fuerza Los batallones que queden libres Para estos Los batallones que queden libres Para el resto A ver los principales Se le da rauda Espérate ¿Tiene guerrero? ¿Viene guerrero? Al primer Guerrero Pero al final de capítulo Un poco raro, ¿Vale? Pero... ¿Por qué la arma? Espada de plata ¿Nos puede dar más esta espada? Venga, dásela La silla ya no va a dar de más A cero Venga Más 19 Del valor No puedo hacer nada más Linhar Pica Porque no puedo Tengo cosas que no... Ojo la guadaña esta, eh No sé si no haremos alguno, eh Todo dinero a los CD y todo eso Esto lo haré... Fuera de stream Bueno, fuera de... De vídeo Pero hay un montón de cosas Hemos bajado bastante, eh A ver, eso la... El dinero nos hemos gastado la mitad de pasta que teníamos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces Porque suministros Porque suministros No creo que pueda subir O sea, no pueda... Mejorar las infraestructuras Pero ya estamos también a punto, eh En el siguiente capítulo... Todo que la cosa es completar Y el fuente Merceus Pues caer Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado el like Suscribíos al canal para más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!